¿Vas a hacer una falleria? Sí, está bien. Sí, claro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te quiero mucho a vos. Esto es muy bien, Malegro, Belton, que me quisiste de esta fallea que los somos feteros. No te he estafado, chino por Dios. No te preocupes, tiene pelo como un cenicelo. ¿Qué estaban haciendo? Hola, por Dios, Cela. Increíble. Ah, madre mía, no aguantaba más. ¡Epa! Que no me pese la... ¿Para qué? Ya está, última gotita del hito. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Qué puto asco, tío. ¿Cómo estás, loco? Sí, cabrón.